Como vos dijiste, hace justamente una semana, estuvo en una reunión abierta en la Comisión de Libertad de Expresión, pero la de hoy fue una reunión cerrada, una comisión que está integrada por 14 legisladores, tanto diputados como senadores, y en donde, de acuerdo a lo poco que ha trascendido, una reunión que se extendió por poco más de dos horas, Ramos Padilla llegó al mediodía aquí al anexo del Senado y hace ya unos 40 minutos aproximadamente se retiró sin hacer declaraciones, pero los que sí hablaron hicieron algún tipo de análisis respetando el secreto que protege a este tipo de declaración y de trabajos que están realizando con parte del expediente que el propio juez ya mandó para que los senadores pudieran saber cuál es su investigación con esta red o supuesta red de organismos paraestatales que espían a políticos, a jueces y a periodistas. Esto decían los integrantes de la comisión hace minutos al retirarse de este edificio. La verdad que haber podido tener reunión cerrada, digamos, en un ámbito acotado, directamente con el juez, siempre es muy provechoso, sobre todo en el ámbito de competencia de la comisión, que es justamente determinar si hay alguna posible violación de la ley de inteligencia, que esa es la competencia que tiene la bicameral, ¿no? Control del servicio de inteligencia. Más allá de eso, lo que ha quedado claro como conclusión nuestra, más allá de que dentro del secreto uno no puede transmitir cuestiones con detalle, es que hasta ahora en la investigación no aparece la intervención de organismos públicos de inteligencia, sino se trataría de una organización paraestatal, en palabras que usó el propio juez. ¿Los argumentos y explicaciones que dio el juez fueron similares a los que dio hace una semana en Diputados? Sí, sí, similar, diría que pudimos tener posibilidad de mayor repregunta, ¿no? Porque era un marco muy acotado de un diálogo en una mesa cerrada y en ese sentido pudimos profundizar algunas dudas. Pero se dio en ese mismo diálogo. Me parece que fue bueno y por supuesto que es importante que el juez siga investigando, sobre todo porque estamos hablando de que hay una organización que estaría violando la ley de inteligencia y haciendo inteligencia paraestatal. Eso es una ilegalidad, más allá del acto de extorsión, la denuncia o no, que habría entre ese vínculo tan extraño que hay entre Echeves y D'Alessio. Pero más allá de eso está claro de que habría una organización paraestatal que hace inteligencia y eso viola la ley de inteligencia y es lo que tiene que... Perdón, ¿se habló de que eso habría llegado incluso hasta espiar a la propia gobernadora de la provincia? No, no, no se habló y no hay ninguna prueba al respecto, más allá de... Insisto, estamos hablando en el caso de Marcelo D'Alessio de un personaje que... Uno lo ve con lo que hemos... de la documentación que hemos analizado, ¿no? Y en parte está en la prensa, así que no estoy diciendo nada demasiado que no se sabe. Es una persona verborragia que tira permanentemente datos de determinado tipo y después la tarea que le pedimos, sí, yo se lo pedí personalmente al juez Ramos Padilla, es que él debería avanzar con medidas de prueba para acreditar cada uno de los dichos de D'Alessio, ¿no? Pareciera que en muchos casos no... Voy a usar términos que no sé yo, pero si no, otro miembro de la comisión parecían bastante fantasiosos. Yo creo que es una reunión muy útil. Todas estas reuniones que se están haciendo en el Parlamento ayudan a llevar adelante una investigación que es la que más afecta al sistema del Estado de Derecho desde que vivimos en democracia, obviamente con excepción de las dictaduras militares. El juez confirmó la existencia de una red de espionaje, de inteligencia, de contrainteligencia. Más o menos ratificó lo que ya había dicho públicamente en la Comisión de Libertad de Expresión, pero obviamente en esta comisión agregó datos más precisos y más concretos sobre los que nosotros no podemos hablar porque estamos bajo la reserva del secreto que nos impone la ley de la Comisión de Inteligencia. Ahora se ha decidido citar al jefe de la inteligencia, es decir, el titular de la AFI, el escribano Gustavo Arribas, para los próximos 15 días como máximo. Bien.